Con la organización del Club de Automóviles Clásicos de Corrientes, el domingo 1 de julio se cumplirá una nueva fecha del Campeonato Interclásicos de Regularidad en el Autódromo Jaco Guarnieri, con la particularidad que los autos nucleados podrán hacerlo por segunda vez con el formato de Endurance. Se espera la presencia de muchas unidades de las categorías pre- y posguerra en el escenario mayor del automovilismo regional, que sumadas a las delegaciones de coleccionistas del Paraguay, le darán una dinámica más sosegada al evento. Será una jornada para compartir la pasión por los automóviles del ayer y las enseñanzas que se puedan obtener con solo verlos en acción, tal como nuestros padres y abuelos los utilizaron en sus vidas cotidianas. Reiteramos, la cita es el 1 de julio en el Autódromo Jaco Guarnieri de la ciudad de Resistencia.